Hoy se desarrolla este simposio de gestión de riesgo en el sector educativo con gran acogida, no solamente de los docentes sino también de los coordinadores de gestión de riesgo, de los organismos de socorro y también un tema con enfoque institucional, donde se evalúan en términos de la capacidad también de residencia del departamento en diferentes situaciones que se nos han presentado, pero también generan grandes interrogantes, retos y oportunidades para mejorar en diferentes líneas de atención a la comunidad, de cómo también comenzamos a fortalecer el sector educativo, cómo reconocemos el territorio como gran pedagógico y cómo trabajamos y fortalecemos el tema de gobernanza articulado en el tema de gestión de riesgo. Hoy este simposio, este seminario y foro donde también interactuamos con la comunidad, donde también tenemos expertos en el tema de gestión de riesgo, reconocemos desde diferentes enfoques, no solamente institucional sino también desde el sector privado, cómo tenemos esa capacidad de residencia para atender diferentes situaciones de gestión de riesgo. También escuchamos esas experiencias por parte de la comunidad, por parte de los docentes, cómo han hecho frente a diferentes situaciones que se han presentado en el territorio y con la intención siempre de construir de manera conjunta, de avanzar también en la capacidad de residencia y cómo también comenzamos a fortalecernos cada vez más para la atención en el tema de diferentes enfoques de gestión de riesgo, no solamente desde el manejo, no solamente desde la reducción, sino sobre todo fortalecer esa línea de conocimiento y mejorar también la capacidad institucional. Bueno, el reto principal para nuestra Secretaría de Educación es tener los planes escolares de la gestión del riesgo actualizados, que ya lo hemos logrado gracias a Dios, y que las mesas de trabajo que hemos conformado se articulen con los comités y consejos municipales de los 26 municipios no certificados del departamento.